Este video existe gracias a su apoyo en Patreon Con su apoyo podrás ver este y otros nuevos videos antes que el resto Además de que podrás votar por los próximos videos de este canal Y accederás además a contenido exclusivo Más información en el enlace que estoy dejando aquí arriba Aquí arribita Ok Bien, creo que ya Ya desapareció Bueno, ahora sí, comenzamos Advertencia Este video solo pretende dar una opinión Y la intención ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta no dejaba de rondar mi mente sin una respuesta Sin más, tuve que salir y despejar mi mente Tal vez podía distraerme un poco y relajar a mi mente Pero a donde iba Su recuerdo no dejaba de seguirme Ok, no, no, no Demasiado calor Demasiada interacción social por el día de hoy Vámonos ¿Por qué? Era la pregunta ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que ese estudio de animación Había creado algo que generara una gran, una gran interrogante? ¿Por qué? ¿Por qué? Traeger Traeger Tenemos que hablar Mira Yo entiendo muy bien Las rachas perfectas no existen Yo hasta cierto punto entiendo por qué Normalmente los estudios Y sobre todo los de ustedes Gente ilustre Gente del entretenimiento Pues normalmente se experimenta algún bajón en su carrera O sea, en algún momento van a tener un tropiezo Y pues obviamente va a ser una mala época Yo los entiendo perfectamente Sin embargo, pues obviamente te tropiezas Y pues lo único que queda es volverse a levantar y adelante Pero también hay veces que estos tropezones No solo son ligeros tropecitos así sencillitos Sino que terminan siendo literalmente caídas donde te partes la cabeza Porque vaya, vaya el tremendo bajón Que acabamos de presenciar Con tu más reciente producción No puedo creer que hace dos años Tú mismo nos trajiste una historia Muy bonita, muy divertida Sobre una chica idealista Cuyo sueño era convertirse en maga Para luego traernos Ok Vamos a dejar las cosas claras Pasamos De Kill a Kill A Darling in the Franks Pasamos De Little Witch Academia A Darling in the Franks Ya me están entendiendo Digo, espero que sí Porque vaya Que presenciamos uno de los mayores fracasos Uno de los mayores tropiezos Que vimos en el 2018 Darling in the Franks Fue uno de los animes que tomó la atención de todos Durante buena parte del 2018 Cosechó una enorme fanaticada Y según dicha fanaticada Estábamos ante un anime muy bueno Quizá uno de los mejores del año Al principio dije Bueno, no me sorprendió oír eso Es Trigger O sea Little Witch Academia señores O sea Kill a Kill O sea Ya saben El estudio que hizo esas grandes producciones Esos chicos siempre ven hacia arriba Pero en el instante Que veo Una simple escena de los primeros capítulos A modo de meme Pues Pensé Chicos ¿Están bien? O sea De verdad ¿Están bien? ¿Se sienten bien? ¿Pasa algo en sus casas? ¿Todo bien? Miren No soy psicólogo Digo Tal vez yo cure el aburrimiento Eso espero Pero En serio Necesitan ayuda Búsquenla Su familia Y amigos Deben estar Seguramente Muy preocupados Pero ya dejando las quejas Ya comenzando con la crítica De que trata Este anime En un futuro lejano La humanidad vive en lo que se llaman ahí Plantaciones Enormes domos Donde la humanidad se protege De unas criaturas llamadas Claxosaurios Wow Que nombre estúpido Unas bestias que han devastado el planeta durante décadas Dejando destrucción y miseria a su paso Para contraatacar La humanidad liderada por unos tipos enmascarados Para nada sospechosamente malvados O sea No se ven nada malvados Digo Ni siquiera en los flashbacks Se ven obviamente malvados Liderados por un tipo conocido como padre No Ese no Eso sería muy chingón Pero No Crean robots gigantes Llamados Franks Los cuales son el arma principal Para detener a estas cosas gigantes La trama se centra En un peculiar escuadrón Donde nuestro protagonista Llamado Hiro Quien iba a ser desechado Como piloto Se encuentra con una extraña chica Conocida como Zero Two No De eso habría sido muy genial Y de hecho llegué a pensar Que a lo mejor Esto estaba basado en el universo de Kirby Pero Pero no Es Darling in the France Así que no se emocionen mucho El fugaz encuentro entre ambos Le dará a Hiro una razón nueva Para luchar de nuevo Y bla 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 Que estupidez Bueno Miren Normalmente cuando escribo el guión Es fácil resumirte lo que va a tratar este anime Pero Por primera vez En la historia De este canal Me es difícil Sintetizar La trama En forma Resumida Porque Los dichosos plot twists Y todos los cambios Que tenemos en la trama O sea Al final Tenemos algo Que te va a generar spoilers Desde casi el inicio Estos tipos Ni siquiera saben generar emoción Y es raro Porque se supone Que es Tiger Ellos si se guardan Muy bien Los secretos Uno esperaría Una épica historia De mecas Digo Es un género Que los japoneses Lo tienen Casi casi En su ADN Con el toque característico Que Tiger Tiene en sus producciones Pero Creo que hasta el episodio Ese Donde Little Witch Academia Usaron un meca Creo que tiene Más acción de meca Que esto Me cuesta creer Que Es Increíble Que para ser Un anime De este género De este género Tan épico Como son los mecas Termine siendo En extremo Pero en extremo Aburrido Con planteamientos Tan forzados Que uno no puede Llegar a creer Lo que uno Está viendo El encuentro Entre Zero Two Y Hero Es tan hueco Tan carente De emoción Y tan Tan forzado Porque si Que uno no puede Entender Lógicamente Porque a ese Niñito llorón Siente atracción Por esta Tipa Y se enamore Casi al instante Es algo que uno No puede entender La relación entre ambos Aunque la trama Te lo quiera poner Muy romántico Y muy cursi Es al menos En la primera mitad Abusiva Y hasta Tóxica Zero Two Actúa como una chica Abusiva Apática Agresiva Con una líbido Que va hasta el cielo Diablo señorita Supuestamente Tenemos que ver Que ella Intenta congeniar Con Hero Y sus compañeros Pero Nada O sea Nada Absolutamente Nada De este Desarrollo Entre comillas Se llega a ver Ahora Desde el minuto uno De este anime Uno ya puede Darse cuenta De lo que va a ser El final de esta historia Los dichosos Tipos enmascarados Que mencioné Hace rato Son tan Obviamente Misteriosos Y siniestros Que es clarísimo Que los claxosaurios Eran los buenos Todo este tiempo Comencemos con Este pedazo De desecho humano Llamado Hero El tipo es El tipo es un impotente En la zona de abajo Digo Que más puedo decir O sea Que más yo puedo comentarles Díganme si sí o no Díganme si sí o no La escena donde Él aparece En el primer episodio Cansado Con claras señales De que De verdad Lo intentó Pero de verdad No lo logró Con la tipa En esa posición Ya saben Cuál posición es Sí o no Es una clara referencia A alguien Que pues Le falta Pues Le falta Energía A su Genkidama Le falta Energía A su Espagueti Le falta Potencia En esa Área vital De supervivencia Y Dios Quería dejar Lo de la pregunta Del por qué Al final del video Pero Yo creo que No 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 Vamos a Vamos a dejar eso Para el final Porque Si tengo Muchas cosas Que decir Y no quiero Que esta reseña Se termine Tan rápido Porque En serio Yo pensé Que esto Iba a ser El mayor problema De esta serie Pero Vaya Que me encontré Con cosas Todavía Mucho Mucho Peores Zero Two Uff Como podemos Calificar A esta Niña Es la Peor Waifu De La historia En mucho Tiempo Su Trasfondo Es tan Vago Y su Encuentro O más bien Reencuentro Con Hiro Es tan Carente De emoción Y tan Fugaz Que me cuesta Creer Que por un Ligerito Roce Hiro Cree Una especie De adicción Hacia Esta chica La Tipa Es conflictiva No aprende Nada de interacción Con los humanos Que pretende Parecerse Y sus supuestos Momentos Donde Aprende De la convivencia Con los humanos Se reducen A Decir cosas Incómodas Tragar miel O Lo que sea Que haya sido Eso Y Robar ropa Interior Eso es todo Su desarrollo El resto del tiempo La vemos decir Comentarios sarcásticos Sin mucha gracia Y hacer acto De presencia En el momento Oportuno Porque parece Que ella misma Está consciente Que solo ella Y su Darling Pueden vencer Al monstruo En torno No podemos Mencionar Más sobre la historia Sin mencionar A este grupo De inútiles Así es Porque es increíble Que tengamos Tanto personaje Y al final Sean carcasas Huecas Que solo sirven Para decir Cosas Super Clicheadas Y chico Vamos a empezar Con ella Porque de verdad Cuanto hate Tiene esta chava Y la verdad No está Del todo Lejos De la realidad Hasta el día De hoy No me entra La idea Del por qué Es la líder Del equipo Si es la más Inestable En todos los sentidos Sentimentalmente Hablando Para situaciones Extremas Donde se requiere Tomar decisiones Difíciles Esta niña Claramente Se notó Que no puede Mantenerse Firme Ni siquiera Un minuto Y lo que tuvimos Es a una niña Que solo sirvió Para ser la tercera En discordia En el triángulo amoroso Entre Zero Two Y Hero Solo porque La maldita trama Lo estaba pidiendo Un día Puede ser Una líder Hecha y derecha En otro Una chica Super urgida Por Hero En otro La novia celosa Y en otra La voz de la razón Su rol cambia Conforme la trama Se lo pide Pues porque No más Porque si Ahora si ustedes Fueron los que Estuvieron peleando En redes sociales Por Ay Team Zero Two Ay Team Ichigo Créanme Es como elegir Entre Sida y Gonorrea Los dos te van a matar Y hablar del resto Pues Básicamente en resumidas Palabras Podemos mencionar Al chico de lentes Con el amor No correspondido Al gritón grosero La zundera atrapada En el 2008 El resentido Que se peina Para atrás Y que su rencor Solo se puede comparar Con el del doctor Duffenschmirtz Malvado En la película De Finas y Ferb La futura mamá El gordo Frenzoneado Y ¿Cómo te llamas? ¿Otra vez? En serio Si vieron el anime No me lo harán mentir Estos tipos Al menos Los primeros 15 15 Capítulos Su dichoso apoyo Era el equivalente Al amor Que le tengo A Keijo O sea Nada Solo estaban ahí Para dar la sensación De que servían De algo Para que al final Zero Two y Hero Pudieran acabar Con el problema De un solo Pinche golpe Como dije hace rato La trama En general Se saca unos giros De tuerca Que no creo que Ni el peor Panfiction De esta cosa Se pudo haber imaginado Por un momento Tenemos la trama De una chica Peligrosa Y salvaje Que el tipo llorón Se enamoró Porque la pasaron Bomba una noche Por otro Tenemos la típica Trama de un anime Mecha genérico Para luego sacarnos La idea de que Zero Two y Hero Ya se conocían Desde niños Y que Boom Le borraron la memoria Ambos Bueno A uno de ellos Nada más Para luego sacarnos La cosa de que A Zero Two No le borraron la memoria Pero tampoco recordaba A Hero Para luego Sacarnos Al típico chico Amanerado Que obviamente Es malvado Es malvado Y cuyos diálogos Tienen más peso Que cualquier cosa En un punto específico De la trama Para luego Darnos Quizá Uno de los peores momentos Que literalmente Me hicieron gritar Llorar Y reírme Creo que los fans Ubican perfectamente Esta escena La escena Donde Zero Two Se peleó Con todo el escuadrón Y tenía A Ichigo Por el cuello Y Hero Topándose Con tremenda escena Ok El triángulo amoroso Es lo que menos Me importa En este año Me valen Tres hectáreas De chayote Ese triángulo amoroso Barato Sabemos que Ichigo Es un pésimo personaje Pero A ver Lo que pasa A continuación Es de no creerse Después de que Hero Se escapara Del cuarto de hospital O sea Nadie lo estaba vigilando Nadie lo vio salir O sea Ya saben Aquí nadie existe Aparte de ellos ¿No? Una enloquecida Zero Two Que tiene una fuerza Y velocidad Descomunal Contuvo dicha fuerza Y velocidad Con estos chamacos Que se nota Que en un combate Cuerpo a cuerpo No aguantarían Ni un solo puñetazo Y además Si Hero le gritó En la cara Que ella Era un monstruo Que le detenía En ese momento Para asesinar A Hero Y a Ichigo Sin mencionar El hecho De que Hero Se escapó De su cuarto De hospital En primer lugar Para irse A la mansión La cual está Hasta arriba Del domo Y luego de ahí Tuvo que darse Todo un tramote De regreso O sea Nadie lo vio En ese tramo De regreso A los niveles Subterráneos Tengo la teoría De que O Zero Two Apenas puede lastimar Una mosca O Hero Es Flash Porque en un escenario Más realista Hero no habría llegado A tiempo Y se habría encontrado Con un cuarto lleno De sangre Y partes regadas Por doquier Así de simple Si esto Hubiese sido Una novela Visual Este sin duda Entraría En el final Malo Y tendrías Que reiniciar La historia Porque ya llegaste A un punto En el que ya Los personajes Pues ya no tuvieron Escapatoria Pero Aquí que ocurre En Darling Enemy Franks Corte A Zero Two Como si nada Deja el escuadrón El dichoso escuadrón Solo está con Algunos rasbuñitos No pasó nada grave Y Hero vuelve a ser El idiota Incompetente Impotente Y bruto De siempre O sea Pues Nada diferente La verdad Y pues La usodicha Separación Entre ambos Pues Solo duró Un capítulo y medio Para que Al final Hero Pues desesperado Corra por su querida Zero Two Se vuelva a montar En ella Y pues Al final Ella se lleva bien Con el escuadrón Y pues Todo se perdona Y bidi 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 boom Ya tenemos Una Zero Two Que se lleva con todos Hasta con los animalitos Del bosque Díganme De que demonios Me perdí Porque No puedo creer Que esos Times Skip Sean Posibles ¿Entienden Lo que Estoy hablando? ¿Me están Entendiendo ya A lo que Me estoy Repiriendo? Esta trama Parece haber tenido Serios problemas De escritura Todo indica Que los creadores No tenían idea Alguna De a qué Género O demografía Iban a tirarle Por un momento Es una historia De acción De mecas Por otro Es historia De conspiración Y por último Y que es Lo más abundante Tendríamos Una trama Que parece Más bien Sacada De una Telenovela De hecho Pensándolo Bien En el capítulo Anterior De Darling In The Franks Ichigo Confronta A Zero Two Por la salud Del joven Hiro ¿Quedará Lisiado? Secretos Son revelados Entre Kokoro Y Mitsuro Y la pasión Se desborda Entre ambos Un devastador Evento Hace revelar El amor Que siente Goro Por Ichigo ¿Le corresponderá Ese sentimiento O se aferrará A su amor Por Hiro? El grupo Descubre La identidad Del padre Del bebé De Kokoro Y no No era negro Un extraño Viene a la mansión Con la intención De congeniar Con nuestros protagonistas ¿Taramará Algo? Hay Unos monstruos gigantes Están destruyendo El mundo Pero Aquel Goro Todo esto y más En nuestra telenovela Favorita Del momento De Televisa Darling in the France Producción Enrique Segoviano Ay Dios Ay Dios En serio El 70% De esta historia Es puro Drama Desamor Intriga Triángulos amorosos Terceros en discordia Y hasta Una maldita boda De hecho Si algo Fue de lo que Darling in the France Fue reconocido Al final No fue Por la trama Los personajes O cosas así Fue por el drama De estos tres Lección número 156 Del manual Del doc Si una historia Es conocida Y resalta Por sus problemas Amorosos O por algo Relacionado A parejas Y shipeos Es porque La trama principal Es terrible Ejemplos Ahí está Miraculous Ladybug Y Star contra las fuerzas Del mal Ahí está su ejemplo Por si fuera poco Cuando a los escritores Se les acababan Las ideas Trajeron un elemento Que utilizaron De forma magistralmente Idiota El borrado De memoria Si después de ver La serie Ya entienden Por qué Zero Two Y Hero Son una pareja Pues está bien Pero en el momento En que uno Lo vea al principio En los primeros capítulos Sin usar Alguna subtrama Como por ejemplo Intentos De la memoria Reprimida De Hero Por volver De poco en poco En forma de visiones Pues Sientes que Este tipo Se sintió atraído Por ella Porque pues Nomás Se tuvieron que juntar Porque son los protagonistas No habría otra Explicación lógica Pero hasta la misma trama Se llega a contradecir A ver ¿Por qué El borrar La memoria? Si había Un vínculo Entre ambos Que podría ser Beneficioso Para padre ¿Por qué Era un peligro Esa unión Al principio Y después Ya no Y después Otra vez Si ¿Eso no habría Se le dado A los planes De padre Y amigos? El dichoso Doctor Pranks Tampoco pensó En esa teoría Sino hasta Años después Además Si el escuadrón Era una amenaza Por pensar Diferente Entre comillas ¿Por qué ¿Por qué Borrarle la memoria Solo a Mitsuru Y a Kokoro Y todavía Dejarle El bebé En su vientre? Razón principal Del por qué Les borraron La memoria En primer lugar ¿Por qué Por qué ¿Por qué No borrarle la memoria A todo El maldito Escuadrón? Así Los malos Se habrían salido Con la suya Pero no No Porque si pasaba eso La serie se acababa Otra vez Antes de tiempo Y no tendríamos El brillante Giro de tuerca De que padre Y amigos Eran parte De una Bueno Mejor les pongo Este clip De Bolt Lo van a entender Mucho mejor Ah y por cierto Al final Estos dos weones Reencarnan En el futuro lejano Hágase saber Cómo lo hicieron Hágase saber Por qué Y Zero Two Ah y también Zero Two Se convirtió En una mujer gigante Mujer gigante Ok Podría inclusive En este instante Seguir comentando Más cosas terribles Que llegué a ver Durante los 24 capítulos De esta porquería Pero Aún así Con todo lo que se llegó a ver En Darling in the France Lo hubiese aguantado Un poco más De no ser Por la pregunta Por la pregunta Que no me ha dejado Dormir La pregunta Que surgió En mi cabeza La primera vez Que vi Una escena De este anime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Los mecas Se manejan Así? ¿Por qué? Díganme Pero ya en la realidad Lo único que deja Notar Es que estos chicos De Traeger Fumaron probablemente El porro más grande De la historia humana Hasta ahora Y eso que estoy tomando A California En resumidas cuentas Darling in the France Es el ejemplo claro De lo que no se debe De hacer En una producción Historia De lo más ridícula Sin un control Creativo A la vista Personajes Desagradables Huecos Y clichados Escenarios enormes Y super vacíos Y un final Que deja Entender Que no había Rumbo alguno Ya cuando nos acercábamos Al final De este anime Y por cierto Me cuesta Creer que hubo Fans que de verdad Se encabronaron Con los productores Porque Ichigo Se comenzó A portar Muy posesiva Con Hiro ¿En serio? ¿Ese es el Mayor problema De esta serie Para esas gentes? No, no, no ¿Qué está pasando Gente? Por favor Prioridades Matemáticas Señores Matemáticas Sin más que decir Vamos ahora A la calificación Historia ¿Qué más puedo decir? La trama se va por Rumbos Bastante turbulentos Que cuando choca Como pared Se da unos saltos Al tiburón Pero olímpicos Para hacer un mundo Post apocalíptico Y una organización Super tecnológica Que guarda secretos Parece que Las cámaras de seguridad Los guardias de seguridad Y el simple concepto De vigilancia Y preocupación No existen O sea ¿Qué tanto les costaba A estos tipejos Limpiar los cuartos De los Parasites Desaparecidos Y no dejar Rastro alguno Para que nadie Lo encontrara Esos distintos rastros? ¿Qué tanto costaba Poner a la niña Zero Two En una instalación Aparte Y bajo tierra Para evitar Que pudiera escapar? ¿Acaso los guardias No existen Para resguardar Áreas restringidas? Hiro y compañía Se podían colar Donde fuese Porque de otro modo La historia No se hubiera podido Ni desarrollar Al inicio No hubiera ni empezado Hay time skips Tan grandes Que uno llega A sentir que O este anime Iba a durar Más de una temporada O descuidaron Terriblemente El guión En pro de sacar Algo a la de Ahí se va Irónicamente A pesar de Todo lo que mencioné Sinceramente Este fue De los peores Animes que he visto El que Más me sacó Carcajadas Creo Sinceramente Que recomendaría Este anime Si lo ves con amigos Y disfrutan De este espectáculo Barato Que intenta tomarse Muy Muy en serio Algo similar A este anime Sería Mirai Nikki O sea Es tan idiota Es tan inverosímil La trama al final Que ya Uno no lo puede Tomar en serio Te puedes enojar O te puedes reír O sea Alguna de las dos Con el dolor De mi corazón Y aún teniendo En cuenta De que Es Traeger El creador De esto Le doy Un dos Personajes Te odio Worst wife Of all time Eres gay De closet Eres gay De closet Eres un fastidio Me caíste bien Un ratito No sé Que le viste Al gay De closet No me trago Por nadita Que tuviste Bulimia Regresen A su libro De clichés Regrésate A canta Y colección Y me agradabas tú Cuando peleabas Con los chicos Del barrio Ahí está Le doy tres Música Stryker Podemos decir que Este y la música Son lo más fuerte Son lo más fuerte Que tiene este anime Lo cual es Pues La verdad No es un buen mérito A decir No le ayuda La calificación final No le ayuda mucho Le doy Le doy 8 Calificación final Y con el temor De que me van a linchen En los comentarios Espero que no 3.9 Este fue Sin duda alguna Un tobogán De emociones A diferencia De Keijo Hachime Tenogal O Imocho Darling in the Franks Es quizá El único anime De los malos Que recomendaría Si quieres ver Una historia Que puede caer Más bajo Cuando ya creíste Que habías visto todo Con alegorías baratas Sobre las relaciones Entre adolescentes Y algo que parece Haber sido sacado De los chicos Del barrio Y Gears of War Y metido con calzador Así Directito Y a diferencia De los años anteriores Donde me lanzaba A enojarme Con ustedes Creo que este año Me lo voy a saltar Porque Ahora Los enojos Que se supone Que yo haría Pues El mismo fandom Ya lo hizo por mi Es muy poca La gente Que de verdad Disfruto Esta cosa Y lo que tenemos Al final Es un anime Que muy probablemente Pasará al olvido Si no es que Ya ha sido puesta En una caja Y metida En un enorme Bodegón De animes Olvidados Que nadie reclamará En mucho tiempo Y bien Aquí está El video Más importante En lo que se refiere A aniversario del canal Se refiere Muchas gracias gente Por este Noveno año de vida Ha sido un año Bastante maravilloso Ha sido un año En el que Ha llegado Mucha gente nueva De YouTube Lo que es Nuevos suscriptores La verdad Ha sido un año Bastante genial Y pues La verdad El futuro Se ve muy brillante Para este canal Y espero Que en este Décimo anid Desde Diez 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 Años Si el video Les gustó No duden en dar Like Comentar Y compartir Este video Tampoco olviden Seguirme En mis redes Sociales Para mantenernos En contacto Y obviamente No podía faltar El agradecimiento A los Patreons Muchas gracias Gente La verdad Aprecio Muchísimo El apoyo Que han dado Tanto en Patreon Como En los diversos Métodos Alternativos O sea Saldazo Y Mercado Pago Lo cual Pues me Motiva mucho A continuar Esto Ya no solo Es un hobby Sino ya es Un compromiso Con ustedes De traerles Mejor contenido De ser constante Entiendo Que se han Atravesado Algunas cosas Por ahí Los mismos Patreons Ya lo saben Pero Aparte de eso Pues la verdad Gracias por su paciencia Y por cierto Los que están Interesados En el Patreon De hecho Los Patreons Los donantes Van a estar Al tanto De los próximos Avances De los siguientes Videos Así como También Van a tener Acceso A algunas Escenas Eliminadas Que no pudieron Pasar Para este Video Y de hecho Algunas Cosillas Como El verdadero Final De este Video Y el verdadero Intro De este Video Así que Si están Interesados En saber Más detalles Sobre el Canal Y pues Además De apoyar A este Humilde Servidor Pues ahí Está Patreon Y los Diversos Métodos Alternativos Ahí los Voy a dejar En la Descripción Del Video Muchas Gracias Gente Nos Vemos Cuídense Mucho Bye Métodos 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 Gracias por ver el video.